Queremos que nos conduzcan aquellos que tienen voluntad de transformar, queremos que conduzcan aquellos que fueron capaces de enviar una ley de hidrocarburo, una ley de acceso a las comunicaciones y a las tecnologías de las comunicaciones en la Argentina, aquellos que se animaron a cambiar el código civil después de más de 150 años, aquellos que se animaron a cambiar el código de procesal penal en la Argentina, aquellos que se animaron a recuperar YPF, el Correo, Aguas Argentinas y fundamentalmente que creen en el Estado como la principal fuente de promoción, de transformación y de que marque aquellos destinos y aquellos sentidos que debe llevar la sociedad a partir de la política. Por eso hay fotos, como decía José, que lastiman, pero fundamentalmente porque apuntan y abonan a los enemigos de la política, apunta a la antipolítica, la única y el único método capaz de transformar y mejorar nuestras vidas, capaz de llevar adelante obras como esta en la política. Y para eso se necesitan dirigentes que crean en la política y que crean en esta película que dirige y protagoniza a Cristina, esta política de transformación, de inclusión social, que pongan en valor las políticas económicas que lleva adelante Cristina, que hoy nos permite que más de un millón y medio de personas estén disfrutando de la costa atlántica. Y están disfrutando de la costa atlántica porque Cristina está trabajando en su despacho como lo hacen los 365 días del año. Tenemos que ser protagonistas del proceso de transformación, tomar las herramientas que nos da la política que nos dieron Néstor y Cristina para ser protagonistas de nuestras vidas y transformarla. Aquí estamos, a diferencia del valor negativo que le daba el articulista de Clarín en el día de hoy, los que tenemos tatuadas las camisetas del modelo, no tenemos camisetas que se ponen y se sacan, hace 40 años que estamos en el mismo lugar, hace 40 años que discutimos y pensamos que la Argentina es posible en el marco de la transformación, de la inclusión y la redistribución del ingreso. Los que quieran oír, que oigan, los que quieran seguir, que sigan. Nuestra consigna es clara, nuestra causa es la causa de todos ustedes, del pueblo de Ensenada, de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina. Y tenemos un solo color, este, el celeste y blanco, que es la bandera de la patria, es el color del frente para la victoria. Muchísimas gracias.